La Mente va a hacer uso de la palabra el señor Presidente de la Cámara de Representantes, señor Jorge Gandini. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a esta casa. Señora Presidente de la Asamblea General, senadora Lucía Topolazki, señoras y señores, senadoras y senadores, señoras ministras, señores ministros, señoras y señores, senadoras, perdón, autoridades, militares, diplomáticas de la enseñanza, alumnos y docentes de la Escuela Pública, amigos. Es un honor para mí hacer uso de la palabra en nombre de la Cámara de Representantes en la conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela, así establecido por las Naciones Unidas. Hoy estamos aquí porque ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. Pero no es una excepción que estemos en este recordatorio. Lo hacemos cada año gracias al senador Rubén Martínez Huelmo, al que debemos agradecerle su compromiso y perseverancia permanente con esta causa. Yo no sé por qué está sentado allí. Nosotros estamos aquí gracias a su invitación y su trabajo. Conmemorar esta fecha nos permite valorar lo que fue y simbolizó a Mandela durante su larga vida de lucha y lo que sigue siendo después de su muerte. Trascendió la frontera de su Sudáfrica natal y de la lucha contra el apartheid. Mandela encarnó y encarna valores universales y desafíos aún pendientes en casi todo el mundo. Hay seres humanos especiales a los que durante toda su vida les toca ocupar lugares desde los cuales, sin proponérselos, representan a las grandes mayorías sin voz ni derechos. Mandela fue líder y promotor de una Sudáfrica no racista, no sexista y democrática. Su compromiso con las relaciones interraciales y la protección de los derechos humanos, su entereza para enfrentar el poder de las minorías dominantes, lo engrandecen en la consideración universal. Nunca abandonó su compromiso con la paz ni alimentó el odio. Ni siquiera cuando debió pagar con su propia libertad la lucha por el derecho de las personas a nacer iguales, a la libertad, a los derechos humanos y al buen gobierno. Fue de esos grandes y excepcionales hombres o mujeres que viven en su tiempo más allá de su propia vida, que teniendo el legítimo derecho al reclamo y, por qué no al rencor, lideran a su pueblo hacia el perdón, hacia el reencuentro y la reconciliación. Merecido Premio Nobel de la Paz en 1993, forma parte de ese selecto grupo de abanderados de causas nobles y justas, tan sentidas y populares, que se transforman en la bandera misma y rompen frontera, y ellos mismos son bandera universal. Decir Mandela hoy es decir paz. Es decir igualdad, tolerancia, libertad, democracia. Es decir sacrificio y lucha y mucho más. La vigencia de estos valores exige un esfuerzo sin tregua. Nos obliga a ser intransigentes, a reaccionar siempre, cada vez que estén a riesgo, sin decepciones, sin excusas o contemplaciones, donde sea, que se puedan vulnerar o se estén vulnerando. Permítanme la referencia, como decía Wilson Ferreira a la salida de la cárcel, por la libertad se pelea siempre, porque nunca está definitivamente conquistada. para nosotros la lucha comienza todos los días de nuevo, y por lo tanto comienza hoy. Y como la libertad, la tolerancia, por el que es o piensa diferente. Y es la educación en el hogar o en la escuela la mejor autopista para la integración social, la tolerancia y la convivencia en igualdad y libertad. Empecemos entonces por recordarle a estas nuevas generaciones que aquí mismo, en este lugar, ayer, celebramos la jura de nuestra primera constitución, la que tanto nos enorgullece, la que tenemos aquí, de la que tenemos aquí su primera versión manuscrita, la misma sobre la que se juró en 1830, la que se conserva en este palacio legislativo, que está aquí en esa vitrina que custodia el batallón Florida de infantería número uno. Cuando ingresé, estaba tapada. Si aún lo está, saquémosle lo que la cubre para que compartamos con ella el orgullo de que esté en este lugar tan querido y tan simbólico. Porque esta primera constitución de la República establece en su artículo 131 en el territorio del Estado nadie nacerá ya esclavo y queda prohibido para siempre su tráfico e introducción en la República. Y el artículo siguiente deja para la futura legislatura reglamentar la aplicación de esa prohibición. fue finalmente, luego de muchas idas y venidas en 1846 durante la presidencia de Manuel Oribe y su ministro de Gobierno que luego fuera presidente de la República Bernardo Prudencio Berro que definitivamente se aprueba la ley abolicionista. y debemos recordarlo con orgullo nacional e institucional porque esa decisión de claro origen artiguista llega 17 años antes que la famosa proclama abolicionista del presidente Lincoln de los Estados Unidos. Proclama abolicionista que la historia universal recuerda y destaca como uno de sus mayores hitos aunque es posterior. a la uruguaya. Sépanlo y repítanlo con orgullo los escolares aquí presentes. También en eso y sobre todo en eso Uruguay fue de los primeros en el mundo. Quiero finalizar saludando este encuentro de generaciones entrecruzadas. Espero que esta jornada contribuya con ese camino largo que nunca termina y que tiene que ver con la superación del ser humano como vía hacia su dignidad su felicidad y su paz. Mandela cerraba su discurso cuando recibía el Nobel de la Paz señalando que comprendía el llamado el llamado de las voces del mundo entero que le habían llevado a esa distinción señalando que dedicaría el resto de su vida para utilizar la experiencia única y dolorosa de su país para demostrar en la práctica que la condición que la condición normal de la existencia humana es la democracia la justicia la paz sin racismo sin sexismo con prosperidad para todos con un ambiente saludable con igualdad y solidaridad entre los pueblos porque el racismo y la discriminación son lo que son concreta y literalmente pero son más aún son vergüenzas y bajezas que debemos deplorar desterrar que nos demandan todos en nuestra condición humana por lo que deben encontrarnos enfrentándolos juntos unidos inflexibles e irreconciliables por eso lo del principio felicitar el énfasis en recorrer este camino educación mediante niños mediante y el compromiso de permanecer vigilantes y protagonistas en esa labor de todos los días porque en ese cariño dedicación y esfuerzo consciente radica el éxito de su vigencia muchísimas gracias aplausos Gracias.